Saludos a toda la banda, les pedimos que se suscriban al canal de Los Cuartopaseros, Los 45, Doble A, Tema Libre y Los 2 Disciplinarios. La verdad es que su apoyo nos ayudaría demasiado. Saludos a todos. Compañeros, a todos buenas noches. Mi nombre es Areti y soy Alfonica. ¿A qué va a ir a la vida de Alfonica? Y este... no sé, famos y hermanos. La verdad es que... pues es chingón, bueno, les platicaba, les compartía a Mario que... pues sería de hoy estar de esta forma, por lo menos en mi caso, compañeros, que no fue tan sencillo, ¿no? Yo, ¿qué hubiera dado? Porque a los meses de llegar me anduvieran así jalando pa' todos lados, por lo menos me llevaran a pasear y anduvieran de pata de perro, dicen estos güeyes. Yo, este... yo ya era de 15 años, compañeros, a uno fue corto y quinto paso, no va a ser... pues ya, por la gracia de Dios, ciertas 24 horas, dicen los viejos que el tiempo no se dice, pero, pues ya, por lo menos en mi vida, compañeros, ha sido... pues es un chingo, güey, no... A veces cuando uno llega todo en estas chingaderas, pues claramente pasa por tu cabeza la idea de yo que hubiera cansado aquí, güey, no... entre puro pendejo, entre puro pinche ratero, entre puro culero, güey... porque, pues la realidad es que dentro de estas madres, güey, nos encontramos lo mejorcito de lo peorcito, ¿no? O sea, hay pura cagada, hay pura... pues ya hay enfermedad, güey, no... y son situaciones que, pues muchas veces es demasiado complicado lograr entenderlas, güey, no... y yo cuando llegué al grupo, a vivir mi experiencia, precisamente, este... pues a mí me hace la invitación una de mis tías, güey, no... igual, de mi familia, este... todas son madrinas, todas vivieron la experiencia, este... pero de las que la vivieron y nunca se quedaron, güey, no... nada más fueron, escribieron y se botaron a la verga... Solo una de ellas se quedó, güey, y ella, pues haciendo la labor de madrina, le pasó el mensaje, güey, no... y ya ves que siempre le pasa el mensaje, el más que el día no sea los de tu casa, ¿no? Hay otros más puentejos que llevan hasta la vida a escribir, güey, ¿no? Ya luego los mandan a... no lo haga, padre, no, no lo haga, no la lleven y, güey, es más, hasta se la van a robar... Entonces, este... pues me llevan, güey, ¿no? Y la realidad es que la renuencia, la pinche rebeldía, güey, la puta ingobernabilidad siempre... pues han sido característicos de mi pinche día que viví, güey, no... desde antes de llegar a Luzco hasta cuando llegué, güey, yo vengo de una familia verbiada, güey, no... como todos días de allá, mi padrino me decía, la disfuncional no es tu familia, la disfuncional eres tu hija de tu puta madre, güey, no... o sea, porque... pues yo crecí compañeros en un hogar en el que yo era la mayor de los hermanos, güey, no... yo fui la cuarta de sus hijas y la primera de mi jefa, ¿no? Entonces, pues imagínate, yo crecí de alguna forma siendo la acompañante de una pinche vieja, este... pues... de nada, güey, no, de una esposa, de una mujer que vivía en la decepción total por el hecho de saber que... el pendejo que había escogido como su príncipe azul no había valido verga, güey, no... porque así son, ¿no? primero promete todo, güey, y son los más buenos del mundo, y... y pasando los meses, la semana, los días, se vuelven... no, no se vuelven, le muestran la verdadera cara a la persona, ¿no? porque es la realidad... y entonces... pues mi jefa traumada, ¿no? eh... sola, güey, chillando siempre por el pendejo este, o por mi jefe, este... pues llega el momento en el que nace la compañía que ella esperaba en la vida, güey, ¿no? ella creía que de esa forma ya no se iba a sentir sola y que iba a haber alguien que la acompañara y la realidad es que, pues al paso de los años me convertí y yo por eso siempre he dicho que desde entonces yo creo que estaba destinada a escuchar pendejos porque yo era la que escuchaba todos los pedos que mi jefa tenía con mi papá, güey... cuando estaba chavilla, mi compañero, la realidad es que yo lo veía culero, güey, no... o sea, yo me resentía, para mí todo lo que mi familia hiciera estaba mal mi mamá era culera, mi papá era pasado de verga, era pinche cuentachiles, era pinche este... agarra, 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 güey, no... un pinche viejo duro y mi mamá, pues una pinche vieja neurótica, aleja de su pinche madre, güey, no... el día de hoy obviamente es bien real que solamente al tiempo y logras comprender muchas situaciones que vives, güey, no... que realmente no era con intención de lastimarte simple y sencillamente por lo que te tocó pasar, güey, no... estabas en el momento o a lo mejor en el lugar menos indicado por donde te tocó, güey, no... y entonces cuando yo llego al público, yo ya había llegado con dos hermanos, güey, no... Cristian es tres años más chico que yo y Eve tiene... es once años más chica que yo, güey, no... entonces toda mi familia, güey, yo vivo de una familia en donde los hombres no valen verga, güey, no... o sea, los hombres son pendejos en mi casa, ya les dije que mis días mantienen chingaderas, güey, no... ellas son las del paro, a lo mejor quisiera yo decirte que las de los huevos, pero hasta eso somos pendejas, ¿no? este... mantienen, aguantan y todo y los de los huevos son los pendecesos, güey, no... que somos los pinches huevones... pero de alguna forma siempre la figura de la mujer, compañeros, en mi familia o en mi vida, pues ha pintado para figurar siempre más que la de un cabrón, güey, no... entonces, pues toda mi familia, yo le digo a la banda, este, son pareces de Jenny Rivera y de Lupita D'Alessio, las hijas de su pinche madre, güey, no... esas pinches viejas con miseradas, güey, no... arrastradas, o sea, borrachas, pues, pa' pronto, güey, no... entonces, en mi casa, compañeros, o sea, es lo más normal a estas horas de la noche salir y comprar la caguama, güey, no... pues esa charla de café, pues esa charla de cerveza, y vete por una y por una, y así van pasando los días, las horas, güey... ya después de las caguamas que ya traen el pomo, ya, güey, ya están peleando por la casa y mi abuelita todavía que se ha muerto, güey... o sea, un pedo, ¿no? Y si están los puñados, bueno, mis tíos, los esposos de mis tías, siempre se ponen a agarrarse a vergasos, güey, no... las hijas acaban volando, güey, azotándose en el pinche zaguán como perros, como cuando los perros están peleando se azotan en mi zaguán... así esos güeyes, los niños llorando, mis tías gritando, güey, no... o sea, y fueron muchas situaciones, compañeros, que, pues, a lo largo de mi vida tuve que crecer bien todo, güey, no... yo muchas ocasiones desde chavita veía como mis tías llegaban a la casa llorando a la casa de mi abuela... este, ya llegaban todas ensangretadas, güey, no... una de mis tías le tiraron todos los dientes de una vergiza que le paró el borracho de su esposo, güey, no... y tener que ir al MP, y luego ir a anexar al pendejo ese... y ese güey es igual que aquí, que varios, güey, no... o sea, bien felón, bien, bien verga, el hijo de su puta madre ya fuera tomando y drogándose... y ya en el anexi le estaba chillando que ya quería que su jefa fuera por él, güey, no... que porque le pegaban, que porque no le daban de comer, que porque lo tenían amarrado... pura pincha mamada, güey, no... entonces, güey, de alguna forma yo siempre crecí rodeada de gente, pues enferma, güey, no... de gente borracha, eh... y obviamente con unos, eh... con normas a lo mejor de la familia bastante marcadas, güey, no... yo platicaba luego con una persona y puta cuando vienes de familia en la que, este... pues a lo mejor el diado ya no es tan normal, güey, no curándose los pueblos, era cierto, eh... el hecho de que una pincha vieja no llegara a virgen, hasta el matrimonio era lo peor del mundo, güey, no... ya era la mujer más pinche devaluada del pinche universo y habías defraudado a la familia y no valías verga... y como mujer habías perdido valor ante un pendejo, güey, no... yo el día de hoy considero que es una pinche mamada porque ustedes a cuantas cosas cogen hijos de su perra madre y no hay pedo, no... eso es señal de hombría, eso es señal de ser bien verga... o también de ser pendejo, güey, no... porque muchas veces pues no te ha servido de nada tener un chico de culos, un chico de... de pretendientes que el día de hoy estés solo, güey, porque te han mandado a la verga por hijo de tu puta madre, no... porque la realidad es que... pues dentro de estas chingaderas tiene que llegar el momento en el que tienes que caer en la puta conclusión, güey... de que tú eres el único pinche responsable de la vida que llevas... si tu vieja te mandó la verga no fue por buena gente, güey... si tu familia te mandó a chingar a tu madre también fue por pasado de verga... y es más pudiese decirte el día de hoy que a tu familia... posiblemente le sigas importando tanto... siga teniendo una pinche mínima esperanza en la cabeza... que por eso el día de hoy te tiene dentro de este lugar, güey... aunque para ti sea lo más culero... o para ti este de la verde estar encerrado con puro pendejo... aunque para ti no tenga sentido lo que los demás hablan... porque la realidad es que cuando llegas con la pincha renuencia... la pincha altanería y la soberbia hasta el tope, güey... a ti te va de verga lo que la gente te diga... que el padrino, la madrina, los pinches visitantes... que vengas de seco a la verga... donde no te interesa lo que digan, güey... o sea, tú estás en tu pinche mente pendeja... pensando quién sabe en qué verga... buscando verga el volador a tipo de su puta madre, güey... pero lo menos en lo que tienes que estar... y es que el pinche enfermo siempre es así, güey... o sea, tendemos todo el pinche tiempo a no tener la capacidad, güey... de disfrutar lo que tienes en este pinche momento... sino hasta que ya pasa... ya cuando no lo tienes, cuando el tiempo pasó... cuando la vida se te ha ido, güey... hasta entonces cuando caes en cuenta... y empieza el pinche sentimiento de decir... y es que si hubiera... y es que si yo... es que ya no existe, güey... o sea, no puedes vivir de arrepentimientos... porque te va a cargar tu puta madre... al final de cuentas... es esta madre, güey... solamente... a través de un pinche largo camino... de repetidas asimillaciones... va a ser como... vas a lograr de alguna forma... eh... tener o ver de ser... un poco más... la pinche clase... persona que era de ser... ahorita el quinto capítulo... yo... yo en lo personal... no quiere decir que tenga la razón... mucha gente... güey... dentro de Astólicos Anónimos... escucha mucho... esa mamada... de que hijo del quinto capítulo... que por recaír... ¿no? que porque no te quedas... que porque hay seres desventurados... como estos... que no quieren... o no pueden... ¿no? o sea... si nacieron... no es un juego... al parecer... nacieron así... dice esa madre... pero... es como la introducción... al tema... en general... de... del quinto capítulo... que realmente habla... de cómo trabaja... el programa... y considero... el día de hoy... compañeros... que por lo menos... en mi caso... este... no he encontrado... o no he conocido... un alcohólico... que realmente lleve... al cien por ciento... el pie de la letra... y la realidad es que... es cierto... que se ocupa... dice el tercer paso... de buena... de obediencia... porque finalmente... si a mí algo... me mantuvo... los primeros años... dentro de alcohólicos... a los mismos compañeros... con más ganas... de botarme a la verga... que de quedarme... pues fue el hecho... de obedecer... pues... de alguna forma... yo quería tener... lo que esa gente tenía... y a pesar de que... a lo mejor... yo los veía viejos... tendejos... dados a la verga... que ya no tenían familia... que ya no se habían notado... a chingar a su madre... pero bien servidores... en el grupo... ellos tenían... de alguna forma... algo que yo todavía... no encontraba... o sea... yo... yo... este... me ponía mal... por todo... yo... yo no me imputaba... yo no lograba concebir... le iba a tener que... perdonar a nadie... yo decía... yo no tengo nada... que hacer aquí... la culera es mi mamá... el pendejo es mi papá... ellos son los que... deberían estar en este lugar... en vez de mi hijo... de su puta madre... o sea... no aceptaba... compañeros... la idea... de que yo tuviera que... permanecer dentro... de esta chingadera... y es que... a los meses... o a los días... al tiempo... pues la banda empezaba a mamar... pues es que... mira... es una enfermedad incurable... progresiva... inmortal... y... alcohólica hoy... alcohlica toda tu puta vida... y tú ya estás destinada... a estar dentro de una pinche sala... de recuperación... todos los días de tu vida... de 8 a 10... si no te va a cargar la verga... y bienvenida a la pinche mafia... más grande del mundo... el que no... el que se saca... se lo carga su puta madre... bueno... y podrás salirte del triángulo... pero del círculo nunca... y la realidad... compañeros... es que... puedo realmente... el día de hoy... ver... que... posiblemente... algo que me mantuvo... dentro del programa... me ha mantenido... fue el miedo... o sea... porque yo veía la experiencia... de cerca de la banda... y yo decía... pues es que no se compara... con lo que yo he vivido... porque en ese tiempo... pues se destinaba... que la banda compartiera... pues que había habido... carencias materiales... que había habido... un chico de cosas culeras... en su vida... y la realidad... compañeros... es que... conforme fue pasando el tiempo... yo no tuve más que aceptar... y caer en cuentas... que precisamente... yo fui la única pincha... responsable... de lo que tuve que vivir... que finalmente... mi familia... o mis papás... me dieron lo que pudieron... hasta donde les alcanzó... el hijo de su pincha madre... pero yo siempre... pues veía como que la corriente... venía en contra de mi hijo... yo sentía que todo el pinche mundo... estaba en mi contra... yo sentía... que nadie me entendía... ya ves que te sientes... este... el pobre cíclico... de su pincha madre... no sientes que nadie te quiere... que todos te odian... que mejor te comes un gusanito... o sea... para ti lo mejor... sería desaparecer... de la pinche puta paz... de la tierra... y posiblemente sea real... que existe... la pinche verdadera adicción... la puta enfermedad... no tener realmente... la capacidad... de poder controlar... el hecho de consumir o no... pero finalmente... el real... que se ha vuelto... la mejor forma... para ti... de huir... de tu puta realidad... porque la verdad... es que para mí... muchos años... o mucho tiempo... el bebé... fue la mejor fuga... de mi vida... a mí no me gustaba... la vida que tenía... a mí no me agradaban... los padres que tenía... a mí no me gustaba... nada me gustaba... o sea... no había una pinche... no había nada... en mi vida... que realmente... pudiera satisfacer... esa parte... en algún momento... yo poderme sentir... parte de algo... o de algo... entonces... cuando yo llego... la realidad... es que... a pesar de que... el proceso... es demasiado complicado... pues a mí... la realidad... es que... me hicieron quedarme... a través del pinche servicio... y era real... pues en ese tiempo... las coordinaciones... de subir una participación... en la tribuna... se ganaba... tenías que estudiar... tenías que leer... para realmente... poder... sentarte a coordinar... una junta... pero realmente... era porque había... la pinche intención... compañeros... de por lo menos... tratar de entender... un poco... de la pinche enfermedad... de la cual... posiblemente... yo ni siquiera era consciente... que tenía... y que inclusive... aún sabiendo... que era cierto... todo eso... que esa gente... me decía... pues la pinche mente... se negaba... la pinche pelea interna... contra mí... de decir... es que yo no soy... alcohólica... es que yo no soy... agita... es que yo no estoy... enferma... es que yo no tengo... pedos... era bien culero... compañeros... yo muchas veces... sentada... una pinche punta... de decir... no sé qué verga... salgo aquí... ese güey... que va mal... y si esa vieja... está bien así... a mí me vale verga... a mí no me importa... a mí no me va a pasar... nada... yo soy joven... yo todavía tengo... un chico de vida... que vivir... a mí me hace falta... un chico de experiencias... que contar... pero la realidad... compañeros... es que... de alguna forma... la gente que trataba... de ayudarme... todo lo que llegaban... a decirme... pues posiblemente... era porque... de verdad... querían de alguna forma... que yo me hablara algo... de lo que yo viví... yo... la realidad... es que estoy muy en contra... de decirle... o venir a hablarle... a la banda... que está anexada... que está interna... en un momento... todo es de poca madre... allá afuera... pues... no es que sea mentira... compañeros... pero las cosas... no cambian... tú puedes cambiar... el día de hoy... y salir de aquí... con la mejor... mentalidad del mundo... pero también tienes que salir... lo más consciente posible... que allá fuera la vida... la gente... tu familia... tu pareja... siguen siendo exactamente... los mismos güey... y el hecho de tener que salir... realmente enfrentarte... a la pinche realidad... pues muchas veces... al túto enfermo... no le agrada... pues siempre... te enfermas... por el que va a pasar... siempre estás pensando... bueno... porque a ti te agradaría... a ti si hay... te agradaría tener... el pinche control de todo... a ti no una puta obra de teatro... tú quieres ser... el pinche actor... el que controla las luces... el telón... o sea... para ti... si las cosas fueran... como tú piensas... que realmente... son correctas... pues tú serías feliz... hijo de su pinche madre... pero como no... eres capaz... de manipular... muchas veces... realmente... la vida de la gente... que se encuentra... a tu lado... te duenas... y te pones mal... y cuando te das cuenta... que no tienes el pinche control... ni siquiera de alguien... contigo... o de ti mismo... pues empieza... la pinche enfermedad... otra vez... no ha valido la pena... vuelve a hacer lo mismo... droga... te bebe... roba... chiña a su madre... pásate de beca... al final de cuentas... no existe realmente... algo... por lo que valga la pena... estar así... compañeros... pero la realidad... es que yo... solamente al paso... de los años... es que... de alguna forma... he podido darme cuenta... yo le digo a la banda... y a lo mejor... no es porque el programa... me lo haya dado... ha sido a lo mejor... de acuerdo... lo que yo he tratado... no he querido esforzarme... wey... pero... dentro del grupo... yo terminé la prepa... yo dentro del grupo... eh... pude independizarme... de mis papás... supe lo que era... vivir sola... lo que era vivir con mis gentes... lo que era trabajar... wey... logré hacer muchas cosas... en las que... pues posiblemente... muchas veces... uno no tiene ni siquiera... la idea de que es capaz... de hacerlas... porque posiblemente... muchas veces... estando dentro de estas chingaderas... te compras la pinche idea... de que eres enfermo... para toda tu vida... y que eso te imposibilita... a realmente tener un cambio... wey... pero es real... que no siempre... no siempre puedes ser... traicionero... no siempre puedes ser... pinche malagradecido... no siempre puedes ser... muerde la mano... con la justificación... de que es tu puta naturaleza... por ser un pinche drogadito... por ser una pinche enferma... wey... dice esta madre... que el programa... realmente te invita... a hacer un pinche cambio... de juicios... de actitudes... que solamente va a ser... a través... pues de la pinche acción... wey... a través de... si ahorita el mar... y no sé ustedes... en qué crean... pero dice precisamente... el quinto capítulo... aquí lo único que realmente... tiene todo el poder... es Dios... realmente ojalá... lo encuentres... realmente ojalá... en algún momento... wey... te des a la tarea... de poder entender... a lo que esta madre... se refiere... porque realmente... compañeros... yo cuando llegué... no tenía... siquiera... la pinche... idea... o la presencia... de decir... yo necesito... de un poder superior... para mí... nadie era más... que yo... padrino... la verdad... o sea... todos estaban mal... pues yo... en ir a la iglesia... me cagaba... los huevos... o sea... porque si realmente... él sintiera... el día de hoy... no hubiese permitido... tantas mamadas... que hubiera tenido... que vivir... hijo de su puta madre... finalmente... pues en la pinche... en la línea... del puto... del resentimiento... en la línea... de no querer entender... de no querer abrir... mi mente... un poquito... hacia lo que realmente... la banda... quería regalarme... a lo mejor... realmente... esa gente... que estaba trabajando... conmigo... trataba de enseñarme... un poco más... de cerca... lo que a mí... me esperaba... si yo no dejaba... de bebé... entonces... la realidad... compañeros... es que... es real... te esperan cosas... bien verga... ya fuera... que realmente... la vida... sin adicciones... es bien diferente... pero... también es bien real... que no todo es felicidad... el tener que vivir... y salir... y afrontar... el día de hoy... sin fugarte... sin una pinche droga... sin una pinche dosis... pues no es igual... pero finalmente... todo ese tipo de situaciones... son las que al tiempo... compañeros... realmente... el carácter... a lo mejor de igual... habla esta madre... pues... las pinches experiencias... con el paso del tiempo... tienen que haberte enseñado... aunque sea algo... pues... dicen que no hay experiencia... ni buena... ni mala... simple y sencillamente... son experiencias... y de ti depende... de cómo quieres tomarlos... y seguir... eh... utilizando esa misma cosa... para repetirlo... una y otra vez... y es que muchas veces... el pinchadito... así es... pues... tú quieres obtener resultados distintos... haciendo siempre lo mismo... y estás bien pendejo... si no tratas de cambiar... el día de hoy... un poco la fórmula... de cómo ves la vida... de tus pinches pensamientos... wey... de todo lo que el día de hoy... a lo mejor puedes desear... o querer en tu vida... te vas a seguir cargando la verga... es por eso que la banda se va... ¿no? decían ahorita el padrino... este... es difícil... ¿no? te tienes ganas de estar con la banda... porque esta madre... se empiece... este... se empiece a caminar... wey... y muchos se van allí... y yo le decía a la madrina... ayer... mira wey... cuando se te van los primeros... tú piensas que tú eres el pendejo... wey... cuando se te van los primeros... y aparte... todos los perros que se vienen... la familia se pone bien al cuero... como si estos hijos de su perra madre... fueran nuevos... los putos... wey... quieren que se los entregues completitos... sin rayones... así... este... acabados de salir de la fábrica... hijo de su puta madre... pero pues... donde encuentras una chingadera... así... cuadrino... dice... no... cuando regresa... Dios que se fue esa señora... ya no lo va a mantener... pero el pudo no es que se vayan... hijos de su puta madre... el pudo es que regresan a su casa... a chingar la madre... ustedes si son como esa gente... que no es feliz... y como no son felices... no quieren que la demás gente lo sea... dices... la madre la dijo... es un pinche... huracán rojiente... que vas a cuatro kilómetros... a la redonda... tú... los vecinos... la familia... hasta el de la tienda... lo tienes... hasta la madre... hijo de tu puta madre... no... te hablas como... uno que de allá... no... no... padre... y me iban pegar las cámaras... a la tienda de la esquina... o sea... ese no era el pedo... ni mi acera... pero a mi me mandaban con mi cara de pendeja... sacarlas por cien paro... des hijo de su puta madre... mínimo... mira... que no se pase... de verga... neta... pues es que... andando en el desmadre... la mamá... a ti te va a deber... bueno... no empañas a tu pinche madre... porque ya le has confundido... a la doña... y ya no te la recibe... pinche perro... pero... si por ti fuera vas... y la dejas... pinche roba tanques... del asico... de tu puta madre... roba pantalla... roba todo... pinche puto... y tus calzones... como están balanceados... tampoco... te los van a recibir... bueno... ya ni traes... hijo de su puta madre... no decían... hace rato de afuera... cuántas veces no has perdido... ahí ya... todo bajo a la verga... y ni te acuerdas... hijo de su puta madre... no... de esas... de esas... nadie trae ni una... de todos aquí... son hombrecitos... son bien... machos algo... hijo de su puta madre... no... de esas te pidieron... el puro... ni uno... aquí... puro pinche sicario... puro pinche tirador... hijo de su puta madre... puro dile... dicen allá el león... ¿no? puro dile... puro pinche carado del punto... pero tú nomás eres... del gato... del gato... del gato... pinche pobre pendejo... el juego es que... ya quieren andar... paniqueando a la baja... wey... si realmente fueras... alguien muy importante... para ese tipo de gente... vienen y te sacan... pero... les van a esguerga... wey... eres un pendejo... madre... así como tú... ve y te van a encontrar... hijo de tu pendeja madre... pero aquí no te va a venir... hacer un paro... ni el del punto... ni puyaca... ni la puta... ni el foto... nadie... todos te van a mandar... a chingar... ayer el león estaba... bien enojado... porque no traía un cigarro... jajaja... pero... quien lo manda... así... hace como... me cae más en la venta... están rucos... hijos de su puta madre... ya no mames... bueno... si lo que ya no quieren... es vivir... cuélguense a la venta... tráeme una pinche... una... algo... para que se cuelgue... este señor... ya debe estar sufriendo... oye... padrino... se está matando... de a poquito... no se apunto... de una vez... pero... el pinche adicto... pues es cobarde... el pinche adicto... esculón... la neta... pues... o sea... porque... por tu pinche mente pendeja... más salida... y te va a cagar la verga... pero... ¿sabes qué es lo peor? no... me decía mi padre... mira wey... porque yo sí muchas veces... tuve... pensamientos wey... intentos de suicidio... o sea... ya me estás bien pendejo... o sea... entonces... me decía mi padre... mira wey... mi mente... tienes tan pinche perra... mala suerte... bueno... es más... todavía no acabas de pagar... lo que has hecho aquí hija... de tu perra madre... que si te cuelgas... capaz que se truena la cuerda... y no te vas a morir... si te avientas... tampoco te vas a morir... nada más vas a quedar inválida... y de por cien es inútil... pendeja... ahora imagínate... inválida wey... no... nada más ahí de pinche... ahora sí de parásito... valiéndome... hija de puta madre... entonces... mejor ni le busques... no te va a cargar la verga... si la voluntad de dios... ya te cuelgas... ya te cuelgas... ya te cuelgas... ya te cuelgas... cargando tu puta madre... pero mira... ya de hoy estás aquí... el día de hoy... cuantas pinche situaciones... no has librado... y de alguna u otra... puta forma... te encuentras dentro... de un grupo... pero cuando uno dice... aquí está ahora... está pendejo... lo ves... es darle gracias a dios... porque el día de hoy... te encuentras aquí... sano... entero... tragando mínimo... y durmiendo... y haciéndote pendejo... no... y haciéndote guacamole... con el culo en las putas... porque yo creo que... es lo único que hace... muy... por tu mente pasa la idea... no se va a hacer un terecho... y ahora que sale... la vas a ver... no... y a los más reciesísimos... este... amenazas de muerte... padrino... este... la vas a ver... hija de tu puta madre... ahora que salga... te voy a venir a balancear... te voy a matar... yo creo que... te voy a hacer... con una resortera... pinche idiota... yo digo... un de verga... no... entonces... wey... a veces... a mi es bien divertido... padrino... no porque me burle de ellos... wey... no... pero tu ves... llegar a la banda... que esta así... y... yo posiblemente... me refleje... en algún momento... cual si... yo le decía... a mi pareja... que si... nunca se había puesto... pendejo... en un internamiento... pues yo... padrino... siempre he dicho... a mi... me anexaban padrino... y de huevos... de huevos... yo creo que el día de hoy... seguiría consumiendo... por mi... pinche... personalidad... tan... de verga... yo si hubiera salido... hubiera matado a la verga... a mi jefa... no lo hagan... yo... no... yo... yo siento que yo... si me hubiera resentido... hubiera dicho... vayan a la verga... o sea... porque eres convenciero... wey... eres pinche verdinchudo... eres pendejo... si la gente... las cosas no las hacen... cuando tú quieres... como tú dices... te dueñas... wey... chilla... no... eres pinche chavo... de nuevo chico... de tu puta madre... no... el pinche chico... hay chillando... con tu pelota... debajo del brazo... pinche envidioso culero... no... y si eres vieja... como la puta chilindrina... pinche vieja idiota... no... pa' andar cogiendo... pa' abrir las patas... pa' andar haciendo mamadas... puta eres toda... la gran señoreca... de tu perra madre... no... pero ya... cuando no te convierto... ya eres una... pinche chabelota... pinche vieja idiota... no sabes... ni lavar tus calzones... de tu perra madre... pero que tal ahí... pa' andar... haciendo el culo... no... que pa' ver si este... si es el bueno... que pa' ver si este... si me salva... del infierno... en el que vivo... que pa' ver si ahora... si este... va a ser el papá... de mis hijos... con el que voy a formar... mi familia... este... útil y feliz... hijo de su puta madre... pero la realidad... wey... que de alguna forma... está libre... de esas mamadas... que el día de hoy... no consume... vive muchas veces... este... con los pedos... con la puta enfermedad... con la pinche locura... en la mente... y es complicado... de lograr realmente... mantener una pinche... en relación estable... ahora imagínate... todo pendejo... wey... todo pinche ansioso... no... hay unos hijos... de su puta madre... que son capaces... de mandar a su vieja... potear... pues de ahí... les va a deber... que se los cojan... otros... chingas... su madre... mientras... esa madre... no se acaba... dicen... dicen... pero... para mí... la realidad... es que... es cierto... este... que al pensar... compañeros... de la corriente... en la que yo nací... dicen... que nunca se debe de olvidar... este... para mí... el día de hoy... me... me late... me late... me asustar con la banda... con los anexados... con los internos... con los usuarios... ya... no les puedo decir anexados... porque... también están... ya... a la norma 028... esas... se las saben... de pilla... para los hijos... de su gran madre... pero... pregúntale... la tabla del 9... y valen... verga... dan el culo... no... este... con los enfermitos... con los compañeritos... wey... no... este pinche coco... vamos a venir por ti... wey... así... me vale verga... y si te pones al ver... te vamos a amar... como a ti... una noche... así... para que la pienses... no... no... no te vamos a ir a anexar... pues te vamos a... a llevar a... para que te empiees a desenvolver... oye... esa mamada... que... un huevo... no... y siempre con miedo... este huevo... ya coge... un... nada... que... me lo imagino... un cuadrino... y con un culo... no... ah no... esperate... que le diga... no... este... ¡Vamos acá! ¡Ay! 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 ¡No! ¡No! ¡Jamás! ¡Ay! ¡Que diga que no se hace pende! ¡Pues no! ¡Neta! ¡La banda que está sin cuadrinos de la que hay que cuidarse más! ¡Son más hijos de su puta madre! ¡Los que navegan con la del pendejo! ¡La de acá! ¡La de Calladito! ¡Son más pasados de verga! ¡No! ¡Los que son acá! ¡Pinchos pardones! ¡Ay! ¡Esos son los icones! ¡No más! ¡Ladran de miedo! ¡Gritan de miedo! ¡Se ponen al huevo! ¡Pero por dentro se nos destaca! ¡Y se están guiando los hijos de su puta madre de miedo! ¡Estos no! ¡No! ¡Estos son más! ¡No! ¡Cuidado! ¡Capaz! ¡Se voltea y me avienta la campana! ¡Pues vamos a venir por ti! ¡Pues! ¡Alguno! ¡Tres necesitos! ¡No! ¡Recorriendo la villa! ¡No! ¡En el servicio! ¡No! ¡No! ¡Para que pienses así como que agarrar! ¡Agarrarle sabor a la vida! ¡No! ¡Se que entiendes! ¡No! ¡Te pegas a depresión! ¡No! 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 No! ¡No! 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 Pero… gaña ollón ¡Rracticando! ¡No! 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 ¡De acuerdo! Te lo Sydney Sola tiempo lejos de hablar, güey, de hablar tanto, te toca analizar, güey, ¿no? Y finalmente con la intención de que a la que le sirva para bien o para mal sea mi, güey, muchas veces he tratado y me ha costado mucho trabajo el cambiar mi pinche forma de ser, güey, el de no ser tan pinche impulsiva, güey, el de no ser tan pinche, si quieres, berrinchuda, ¿por qué no hace berrinches luego, padre? De repente ya de poquito, ¿no? Algo, nada, ¿no? Y a pesar de que sabes que no es bien, no es correcto, güey, que no está bien, trata de alguna forma de entender a esa madre, güey, dice ahí que defectas, admites y corriges, güey, ¿no? Pero muchas veces pues es demasiado difícil cuando estás en el camino, pues de la pinche desobediencia, güey, ¿no? De la puta renuencia y finalmente, pues yo el día que voy a acompañar no tengo más que decir y lo he dicho, güey, este, lo que más te es que agradecimiento con la vida, con Dios, con Alcohólicos Anónimos, güey, no con la gente, porque el día de hoy yo me encuentro en donde estoy, güey. Yo el día de hoy, creo que lejos de desear un chico de cosas, compañeros, estoy tratando de aprender a disfrutar lo que tengo hoy, güey, ahorita, en este momento, porque es bien real que, y yo soy una de esas personas, cuando el tiempo, la gente se va, es cuando entonces empiezas a realmente darle el valor que tenía, güey, no, que tiene. Y el día de hoy, compañeros, yo estoy tratando de trabajar en esa parte, güey, no, de agradecer y de valorar, güey, de darle el valor a las personas que se encuentran a mi lado, güey, no, y más el día de hoy que no me encuentro sola, güey. Yo tuve la oportunidad de recorrer en la villa, dicen ustedes, hola, padre, no, no hay pedo, cuando estás sola, o solo, nadie te dice, ni madre, es güey, pero cuando tienes a alguien contigo, a pesar de que le caminen juntos, pues también es más difícil, ¿no? A veces uno se imagina que es de poca madre, que no va a haber pedo, no, merga, pruébale, ¿no? Pruébale, una, que ahí me cuentas, y me dices como le hiciste, hijo de su puta madre, güey, ¿no? No, la verdad, madrina, porque así es. No sé, muchas veces uno piensa que al encontrar a una persona dentro de esta chingadera, tu vida está resuelta, y se van a entender de poca madre, pero no es así, y menos decir, Mario, si te topas con alguien, a lo mejor que le gusta tener a una mansita, y luego yo soy pinche, yo soy pedera, padre, no soy azicona, soy ponte al pedo, soy contestona, a mí me va de verga lo que creas, ha visto que yo digo chingas a tu madre, ¿no? Pues sí, pues imagínate, yo siento que para un hombre sí es difícil, cuadrino, ¿no? Si luego yo no me aguanto, pues su puta madre, ¿no? Yo digo, luego me paro, madrina, en el espejo, y me voy, digo otra vez, hija de su puta madre, ¿ahora con qué mamá no vas a salir, güey? No, este, pero no, si luego yo no me aguanto, güey, ¿no? Digo, no, pues al estar de la verga, que aguante alguien más, güey, ¿no? Pero yo considero que es difícil, güey, y por esa misma situación, también creo que el día de hoy trato de agradecer, porque las personas que están conmigo, pues tienen o tratan de aceptarme, güey, porque así soy yo, y me ha costado trabajo también aceptar esa parte, güey, muchas veces querer quedar bien con todos y nunca contigo, güey, también te carga tu puta madre, güey, ya yo creo que yo he tratado de admitir y de asumir la realidad en la que estoy, lo que soy, güey, imposiblemente lo que tuviese o tengo que cambiar, güey, ¿no? Entonces, pues yo, yo no tengo más que darte las gracias, padrino, ¿no? Este, chido por el recibimiento, chido conocer al padrino mío, güey, ¿no? Es, es de poca madre encontrar este, pues gente en el caminar, güey, ¿no? Y algunos son amigos para toda la vida, y es perdón, perdóname, 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 pero ya está y nunca la veo, no, 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 esa mirada, no, esa chingadera, ese, ese es un tema para el próximo, compadre, ese es un tema, no vas a ver, pero ese es otro tema, este, sí, sí, es que se va a llamar, ¿por qué me volví famosa? Ya lo voy a poner por culpa del puto ruto, van a ver, por estos pendejos, no, porque no, no, está culero, pero bueno, de todas, es de boca madre, madre, no, no, chido, a veces cae la pinche desesperación, pero todo llega a su momento y no pasa por algo, y eso me ha quedado claro siempre en la vida, en el grupo, en el programa, y todo es real, entonces yo solamente puedo decir que de edición es bueno, que la casa esté protegida, que la banda, pues uno que más hiciera que estos pendejos se quedaran, pero se van a quedar los que se tengan que quedar y se van a tener que ir a la venga, los que se tengan que ir a la venga, y van a seguir regresando los que tengan que regresar, ya no anden enamorando a la boca hijos de su pinche madre, porque ya me lo sirve, ya es un frío, ya maliste de ella, ya cada vez prometido vida útil y me dice este fruto, ah, de que no le gusta, dice, si aquí adentro todos se ven bien guapos, hijos de su perra madre, que por el encierro, ah, vayan a la venga, no, si estas nomás están prometiendo cosas para que las ángeles, para que no te apendejen, las viejas son musculeras, las viejas, ah, ya me las sé en mis huevos, mira, esa vieja con un pelo del culo te va a mover así completo, pero te va a volver loco, te va a enloquecer, te va a quitar la poca voluntad que tienes, pinche idiota, y sabes que es lo peor, que cuando le des lo que quiere, te va a mandar a la verga, porque no te quiere, güey, oiga, para los cuatro, cinco, no, güey, no, güey, no, güey, no, güey, no, güey, no, güey, nunca digas un chico de su puta madre, porque más cuando uno dice que no es cuando más te pasa, por pinche chico, mejor cállate, güey, a lo mejor no digas que no, mejor tú nomás, sí, sí, no, no, no digas nada, cállate, no muevas la cabeza como pinche grupo, pareces que estás todo pendejo, que estás amada a la cabeza del cuello, no sé qué de esta, pero pónganse verga, no, y si es al revés, no les crees que son chismosos, no, ellos tienen como diez familias allá afuera, los hijos de su puta madre, y tú crees que si no se han hecho cargo de ellas, se van a hacer cargo de ti, nunca, jamás, güey, o sea, eres una pinche mamada, y no por qué uno no les diga, no, cojan, cojan lo que quieran, el juego es que un pinche enfermo tiene la pinche maldita incapacidad de entender y separar las cosas, tú das el culo, tú metes el pito y mete en el corazón, pinches pendejos, entonces, nos enamoren, no les quieren, haz de caso a la madrina, ya por algo te dice lo que te dice, uno luego lo ve bien acá las madrinas, pero tienen razón, güey, al tiempo te das cuenta que tienen razón, no, hasta deberías de tenerla bien separada, como en celo, güey, así encerrada, como la gata, me cojo, no, güey, no, capaz que no sales embarazada y para infatinarme, te creo, no, me cojo, tía, güey, si fue, güey, que tiene, ¿verdad que sí, me cojo? rico, no, no, respide, no, respide, no, no pasa nada, no, nadie te va a hacer nada, mira, dicen, decían, pero la pinche terapia, no te pongas nervioso, no te pongan, aflojate, CJ, aflojate, comale una pinche alabanza a este cabrón, ya me está poniendo tensa, a mí también, hija, madre, entonces, chido padrino, gracias, güey, y l pego a darle, Así es esta madre y uno se tiene que ir acostumbrado a que no valen verla, no se van a quedar, te van a morder la mano, se las van a coger, se van a coger entre ellos, aunque digan que no, porque pues imagínate encerrado y de puro chile, y dices, chile a tu madre, ¿no? Algo es de algo a nada, no, chica, güey, no, a los mujeres es su pedo, güey, igual y son púticos y no lo han podido aceptar, y no hay pedo, no, van a sentir menos, no caen mejor los otros, los que ustedes se sienten medio machos, güey. Entonces, chido padrino, yo les agradezco la participación y con eso comparto 24 horas juntos. Gracias a la compañera.